El próximo día 7 de abril se va a celebrar la Denon Chat Race en Irún, la salida a la Plaza de San Juan, la llegada también a la Plaza de San Juan. Es una prueba espectacular que han podido presenciar varias veces en la comarca del Vidasoa y por eso tiene su Mioa. Tiene una particularidad, se celebra en zona urbana, también en zona rural y es necesario, o al menos es interesante que acompañe el buen tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, también a pesar de todos los pesares, también se ha podido celebrar en circunstancias adversas y en este sentido ha sido siempre un éxito. Hay tres tramos, tres tramos en cuanto a los horarios también hay que sorprender que comienza a las 10 para los más populares. A las 11, élite, élite masculino. A las 11 y 10, la tanda competitiva. Y luego grupos de edad, categoría femenina, masculina, bueno, pues tenemos todos esos grupos. También hay varios niveles, para que no lo podamos olvidar, azul, naranja y por equipos. Y por lo tanto, también es una prueba validera para la OCR Series. Es la referencia importante a ese nivel. Muchos de los participantes podrán aspirar a entrar en los europeos, también en los mundiales. Es el campeonato del mundo 2024 que se celebrará en Costa Rica. Por lo tanto, una buena actuación facilitará o facilitaría esa clasificación para los mundiales. Está prevista en el calendario. Bueno, pues también hay que subrayar que en su día cumplió esta prueba con los requisitos exigidos por la Asociación Nacional de Carreras de Obstáculos. Eirún aspira a ser, en este caso, el campeonato de España en 2025. Se esperan unos 400 deportistas. Y bueno, también hay que subrayar que el día 24, el domingo, con motivo de Ligán de Sasoy, habrá una serie de obstáculos. Se enseñarán una serie de obstáculos de 11 a 1 en la plaza de Lensanche. Va a ser el aperitivo a ese nivel. Lo cual vamos a estar pendientes de esta situación. Todos estos detalles nos lo ha explicado de un lado Borja Olazábal, el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Irún y también Asir Landar, que es un campeonísimo. La verdad es que es una carrera que cada año está yendo a más, que tiene buena participación, que tiene un gran nivel y que además este año, con el buen trabajo que vienen realizando, se ha conseguido que sea una carrera que va a ser clasificatoria para competiciones más importantes, que luego nos detallará Asir sin ninguna duda. A mí lo que me gustaría destacar es la apuesta del Ayuntamiento de Irún, que tiene por este tipo de eventos. Al final son competiciones novedosas que se están dando y desde que se nos hizo la propuesta nosotros la acogimos con mucho gusto, porque nos gusta tener todo tipo de actividades deportivas. Y si son competiciones como estas que están en auge, que cada vez se disputan más, pues todavía mejor. Y eso sigue una trayectoria que llevamos en la ciudad en los últimos años, en los que estamos intentando tener competiciones deportivas de todo tipo. Como decimos siempre, nos fijamos mucho en el trabajo que se hace de base y por ello, pues también en el contexto de la OCR de este año, pues también vamos a tener actividades paralelas como un igandésas hoy dedicado a las carreras de obstáculos y también la jornada de Escola Quirola va a estar dedicada a las carreras de obstáculos, con lo que eso también vamos a fomentar la participación de los más chiquis. Y como decía y hemos visto también en los últimos años, pues estamos consiguiendo traer a Irún competiciones deportivas de todo tipo y del más alto nivel. Pues tenemos ahora la carrera de obstáculos de este año que va a ser clasificatoria, tenemos también competiciones de CrossFit que están a un gran nivel y que están atrayendo muchísima gente. Tuvimos la Copa de España de Balomano, pasó el Tour, salió la Vuelta de Irún, vamos a tener también la salida de La Itzulia este año, compaginando también, como decía, con ese fomento del deporte base. Este domingo en el Ligandero tenemos una carrera organizada por el club ciclista irunés, pues para niños y niñas que también compiten en ciclismo. Así que en ese sentido creo que el contexto deportivo de la ciudad está siendo de lo más interesante, con pruebas importantes. Y una de ellas es la que, bueno, pues venimos a presentar en el día de hoy y que Asier va a explicar seguro que con mucho más detalle. Bien, lo que me toca, como ha dicho Borja, vamos a seguir un proceso en esto de las carreras de obstáculos, digamos, este mes, donde vamos a meter el sábado de la semana anterior con los chiquis una sesión en el frontonuranzu, que nos lo facilita el Ayuntamiento de Irún, como el domingo, vamos a poder meter aquí en el Ligandesas hoy también una jornada abierta para todo tipo de niños que quieran probar y acercarse a este deporte en el que este año vamos a meter una prueba para chiquis, en la prueba de Irún, ¿vale? Una prueba para chiquis y, bueno, como comentaba Borja, una prueba que está creciendo mucho, que ya tenemos el doble de inscritos que el año pasado y que todavía queda cerca de un mes para cerrar la prueba. Tenemos atletas de todo el país, campeones de España, atletas internacionales y, sobre todo, el salto que damos a nivel de competición porque este año nos metemos en una de las cinco carreras a nivel nacional que clasifican para el Campeonato del Mundo que se celebrará en septiembre en Costa Rica y que el campeón y la campeona de esta prueba irán allí representando al país. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante. Hacemos un aumento del recorrido, dos kilómetros más. Llegamos hasta la zona de las minas de Ola, por Beaca y por ahí hacia adelante. Y, bueno, lo que comentábamos, que es una prueba muy, muy completa ya que tiene un terreno, pues, de inicio y de final, lo que es en el núcleo, en el corazón de Irún, más, pues, por todas las zonas más naturales, como hacia la zona de Ola, etcétera. Entonces, bueno, tiene terrenos diversos y muy completa. ¿De cuántos es el recorrido? El recorrido consta de dos distancias. El popular, que tiene seis kilómetros, y las competitivas, que se dividen en dos partes, grupo de edad y élite, que son doce kilómetros. Como la de niños, que son tres kilómetros. Quiero consolidar lo urbano con lo natural, como diría en general. Eso es. Al final, hacer una prueba donde la gente que no conoce quizá tanto este deporte pueda verla un domingo por la mañana, que a lo mejor no sabe que se celebra ni siquiera y lo ve y se puede acercar, como al propio atleta que hace la prueba, pues, que pueda disfrutar de ese entorno de Irún, más ese entorno natural. ¿Y cuántos inscritos habéis solido tener? Empezamos la prueba, bueno, pues, muy poquito a poco. En el primer año tuvimos 100 inscritos, 99-100. El año pasado pasamos ya a 156 y este año ya estamos con 300 inscritos, a falta todavía de la última parte, que es donde más gente se inscribe. Calculamos que puede andar en unos 400 inscritos. Es la tercera edición. Exacto. ¿Y cómo, aparte de la gente que está metida en estas carreras, cualquiera puede participar? Por supuesto, por eso tenemos dos distancias y varias categorías, tanto élite como grupo de edad, como los populares, donde invitamos a cualquier persona que quiera participar. De hecho, la prueba se llama Denonzat, ¿vale? Que significa para todos y todas. Y que cualquier persona que quiera participar, pasárselo bien, tenemos modalidad individual como modalidad de equipo dentro del popular, donde un atleta puede ayudarse al otro y en el equipo, y cualquier atleta o participante que no pueda pasar un obstáculo y no esté en categorías competitivas, tiene una penalización divertida, donde se lo va a pasar bien y al final va a ser un reto de ir probando obstáculos y a ver qué soy capaz de superar y qué no. ¿Cuántos obstáculos hay en total? Pues todavía no lo tenemos cerrado del todo, pero habrá unos 45 obstáculos aproximadamente en la carrera de 12 kilómetros y en la de 6 se quedaría en unos 32, más o menos.